Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Estas son las noticias. El mariscal federal Reinaldo González, de 37 años, fue arrestado, acusado de 13 cargos por fraude en transferencias, robo de identidad y por hacer declaraciones falsas a agentes federales. Esto lo anunció el fiscal federal Kenneth Mackinson. Al parecer González compraría un seguro contra accidentes y después haría falsos reclamos. La acusación es tan grave que de resultar culpable podría pasar hasta 50 años en prisión. El Departamento de Seguridad Pública de Texas está ofreciendo 5 mil dólares de recompensa a quien dé información que lleve a la captura de Sammy Lee Nickerson, de 52 años, a quien se le busca por no haberse registrado como ofensor sexual, violando así los términos de su libertad condicional. El hombre podría estar en las ciudades de Bryan, Herney, Mavascosta y College Station. La ciudad de Matamoros informa a la comunidad que hoy, a partir de las 9 de la mañana, la Junta de Aguas y Drenaje suspenderá totalmente el servicio de agua. La suspensión es con el fin de poder realizar un cambio de interruptor para dar un mejor servicio a la comunidad. La suspensión es por solo 3 horas y media, así que hoy, a las 12.30, ya se restablece el servicio. Y no se pierda nuestra serie de reportajes realizada en Matamoros y Reynosa, México. Sin Fronteras acompañó al ejército mexicano por varios días y lo que encontramos lo transmitimos a partir del próximo martes. Cuatro reportajes únicos. No se los pierdan. Camargo disfruta este viernes de su quinto día de fiesta, celebra su 265 aniversario y hoy viernes hay una gran variedad de actividades. No olvide que mañana sábado es el desfile de carros alegóricos y el domingo la cabalgata. ¿Y qué nos espera en el clima? Bueno, pues es fin de semana, vamos a tener este viernes cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima en los 77 grados Fahrenheit, 25 en centígrados la noche baja, a 61 grados Fahrenheit, 16 centígrados. Sábado igual durante el día, 20% de probabilidades de lluvia. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.